Hoy veremos como Maw hace un bar LGBT donde conoce al verdadero amor Igual Skinner se enamora y abandona a Springfield Todo bien alegre, un episodio lleno de romance y besos Obviamente nada saldrá como lo esperas Así que ponte cómodo que esto es Pero antes gracias a los miembros del canal y a ti por ver este video Ahora si comencemos La historia inicia con Homero y sus amigos terminando un turno en el trabajo Y con la entrada de los trabajadores nocturnos El pedo es que se caen mal Y este episodio arranca con unos buenos chingadasos Smither le avisa a su jefe que los empleados están cagando a palos Pero ni caso le hace Ya que está firmando su testamento A Smither le gana la curiosidad Así que esa noche se infiltra dentro de las oficinas del señor Montgomery Abre la caja fuerte y toma el testamento Donde lee que le ha dejado toda su riqueza a una tortuga Bien encabronado llega a reclamarle Le pregunta por qué lo dejó fuera del testamento A lo que él le responde Que lo ve como una bajeza Ya que no se ha ganado su respeto Y nunca lo verá como un igual Que es más valiosa la tortuga Todo triste sale a buscar donde animarse Llega un antro Pero lo rechazan Ya que se ve ridículo E incluso se ríen de él No le queda de otra Que entrar a la taberna de Mau Allí toma un trago Y le comenta al cantinero que el lugar está muy vacío Le dice que si quiere Puede ayudarlo a convertir a ese viejo bar En un lugar para hombres como él De inmediato Mau se niega Ya que no se siente cómodo estando con gente refinada Pero todo cambia cuando le dice que lo hará ganar mucho dinero Al día siguiente cierran el lugar para trabajar toda la tarde Esta noche ya estaba listo Hasta le cambiaron el nombre Unas horas después Rechazan a un grupo de chicos del bar Smither los invita a pasar a la nueva taberna Les dice que ellos incluyen a todo mundo Hasta a la mujer maravilla super peluda El caso es que cuando entran Vemos que el lugar es muy bonito y colorido Mau les sirve cerveza Y en corto el lugar se llena Justo a la medianoche Se comera con sus amigos Ellos se quejan porque no hay chicas en el lugar Y todo está rodeado de hombres guapos Pero lo que más los encabrona Es que hay hombres lavándose las manos Mau les pide que se sienten a beber Que tuvo que hacer un poco de cambios Pero quiere conservar a sus mejores amigos Al día siguiente En la escuela primaria de Springfield El maestro de música le dice a sus alumnos Que ese será su último día dándoles clases Ya que conoció el verdadero amor de su vida En la taberna de Mau Ahora tendrán una profesora Quien está un poco loca Esa noche en la taberna Homero y su esposa disfrutaban de unas buenas cervezas Después va al baño de hombres A Marge se le acercan unas chicas Quienes la comienzan a criticar por su pelo Ya que creen que es una peluca bastante fea Para que la dejen de estar jodiendo Mejor se cambia de mesa Pero son interrumpidos por chicos Que quieren ligarse a Mau Ya que se les hace bastante guapo El caso es que creen que a Mau le gustan los hombres Por lo que decide aclararlo El pedo es que cuando lo va a decir Se da cuenta que si lo hace sus clientes irán Así que lo mejor es callar y ponerse a bailar Por otro lado un nuevo amor surge Skinner va con la nueva maestra Para entregarle los permisos Y al ver su bello rostro Queda completamente enamorado Smither lleva a su jefe a su nuevo negocio Para que vea que está a su altura Y por fin se ha ganado su respeto Justo hay un sujeto Invita a Mau a una orgía Él le dice que estará ocupado Pero que se diviertan Smither lo habla Para decirle que no debe mentir Aunque Mau le responde que complacer a sus clientes Es su trabajo como cantinero Incluso mandó a hacer su propia pintora Skinner manda a buscar a Bart Allí le dice que le gusta la nueva maestra Y necesita de su ayuda La señorita Melanie está divorciada Y su hija está en tercer grado Entonces le pide que invite a salir a su hija con su madre Para que vaya en una cita doble A cambio le dará triple vacaciones Llega el día de la cita Y resulta que la chica se está enamorada de Bart Tiene un montón de dibujos de él Aunque a Bart solo le interesa sus monedas del juego Skinner coquetea con la chica De la nada cruzan miradas Y comienzan a bailar Hasta lo invita a pasar la noche con ella Por otro lado en la taberna de Mau Un grupo de chicos llegan a quejarse Ya que dicen que en su país no hay igualdad Y están hartos de ser ciudadanos de segunda Y necesitan que alguno de ellos Esté en el consejo de la ciudad Y quieren que Mau se postule Ya que él es el corazón de la comunidad Y en corto acepta hacerlo Smither lo lleva a la habitación de atrás A Chile reclama Ya que él no puede ser el líder Porque no es igual a ellos Pero a Mau le vale queso Al otro día Skinner estaba bien alegre Después de una noche con la maestra Por otro lado Bart golpea a Boss Ya que quiere saber si realmente está vivo Melanie llega a interrumpirlo Así que Bart le dice que no le gusta Y no quiere nada con ella Y todo se va a la caca Ya que por su culpa La niña con su madre se van de la ciudad Para nunca volver Ella le dice Skinner que realmente lo ama Y le pide que se vayan juntos Lo piensa un rato Pero al final Decide irse para tener una vida feliz Y Willy queda como el nuevo director de la escuela Llega el gran día de Mau Se postula para ser el consejero de la ciudad El pedo es que aparece Smither para desmentirlo Y para no quedar mal Intentó darle un beso Y no puede hacerlo Así que confiesa cuál es su orientación Todo mundo se siente traicionado Una tormenta llega Y la gente se marcha del lugar Smither le pide disculpas Pero Mau lo toma Y le pega un buen besote Al día siguiente Skinner regresa Ya que su chica encontró otro amor Después de tres meses de locura Terminando así esta historia Muchas gracias por quedarte hasta el final del video Y gracias por todo tu apoyo Espero verte en el próximo resumen